Mamá, en el reino animal, el olfato, el instinto y la química le revelan a una criatura cuando existe el deseo de hacer la travesura. Pero tú, mamá, tú no tienes ni idea. A veces piensas que le gustas, a veces piensas que lo asustas. Por eso el día de hoy te voy a compartir cinco señales claras de que le gustas a un hombre. Soy Jorge Lozano H, suscríbete a mi canal y bienvenido a este nuevo episodio. Mamá, todo mundo te dice que le gustas, pero tú tienes dudas y no has visto pruebas. En este video te voy a compartir cinco señales claras para saber si le interesas. Y te voy a decir una cosa, los hombres son expertos en mandar señales confusas. Más de una vez le has dicho a tus amigas, es que no sé si le gusto, no sé si le intereso o si lo único que quiere es todo esto. Cada día con una cosa nueva te sorprenden, porque mamá, ni ellos mismos se entienden. Steve Jobs dijo alguna vez, yo no le doy a la gente lo que quiere, yo les enseño lo que quieren. Mamá, si el hombre que te gusta no muestra ninguna de estas señales, no te preocupes, porque puedes enseñarles. Cinco señales que por más que el hombre lo quiera negar, te dicen que le gustas y te quiere conquistar. La primera, mueven cielo, mar y tierra para verte. Mamá, has conocido a un hombre que te habla muy bonito, que se porta muy atento, pero nada más le dices, vamos a vernos, y te dice, no puedo, no tengo tiempo. Mamá, un hombre al que verdaderamente le gustas para verte, se escapa de sus compromisos y se escapa de sus juntas. Es capaz de manejar por horas, cruzar cielos y mares en cualquier dirección, con tal de ver una serie de Netflix en tu sillón. Número dos, para él, el tiempo nunca es suficiente. Cuando estás con un hombre al que no le gustaste, se la va a vivir checando el reloj, buscando el momento perfecto para escaparse. Pero si a ese hombre le gustas, aun cuando no te lo ha confesado, cada minuto que pasa contigo es un minuto preciado. Quédate con quien te diga, vamos a vernos 10 minutos por lo menos, y no con alguien que te diga, para vernos 10 minutos, para que nos vemos. ¡No, señor! Número tres, cuando el que esté impresionado es él. Mamá, habrá hombres que cuando salgas con ellos, van a buscar impresionarte con sus logos, sus viajes, su trabajo o su dinero. Y al final de la noche, se te va a querer montar encima, pero solo para alimentar su autoestima. Pero un hombre al que verdaderamente le interesas, se impresiona con lo que le cuentas. Porque le encantas, te pone atención, no porque tenga otra intención. Porque ya sabes cómo es el cucaracho, mamá. Sobre todo si está feo, te va a querer traer como trofeo. Oye, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre, te voy a regalar una frase, para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. Número cuatro, bien importante, mamá, cuando te busca a horas decentes. La gran diferencia entre un hombre al que le gustas verdaderamente y un hombre que nada más quiere comerte, es la hora a la que quiere verte. Si aquel te busca a las tres de la mañana, borracho, diciendo que quiere la caricia, ese hombre solo quiere la malicia. Cuando a un hombre le gustas, eres su primer mensaje de la mañana y su último antes de irse a dormir. Porque sabe que eres un tesoro y no un souvenir. Y número cinco, te presenta con todo mundo. Mamá, un hombre al que le gustas va a involucrarte en su vida con cualquier excusa. Así sea un cumpleaños, bautizos o bodas, va a querer que lo acompañes a todas. Te va a presentar primero a sus papás y luego a sus amigos. Mamá, dile que te presente hasta la abuelita. Si te dice no puedo porque está muerta, dile pues llámale por la ouija. En estos tiempos el interés se nota, pero la falta de interés se nota más. Y si sabes que le interesas, dile mendigo, más vale que me vayas diciendo. Porque falta poco para la cena de Navidad y si te voy a invitar, le tengo que ir avisando a mi mamá. Y por eso te dejo mi frase final. Para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. Cuando a alguien le gustas de verdad, hasta una docena de donas vale más que una docena de rosas. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H. Mamá, déjame tu comentario, platícame. ¿Has visto señales claras de que le gustas a un hombre? ¿De esas que son indudables? Platícame aquí abajo y sígueme en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H, así me encuentras. Suscríbete a mi canal dándole clic aquí y activa la campanita para avisarte cuando llegan videos nuevos. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado Civil, ingobernable. ¡Gracias! ¡Gracias!